¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Seguimos en el Congreso del Estado, ahora nos encontramos con el diputado Héctor Magaña Lara. Diputado, muy buenas tardes ya. ¿Días? ¿Tardes? Días, todavía. Días, todavía. Diputado, hay un tema que hace un par de días salió por parte de la bancada panista, sobre todo los candidatos de la bancada del PAN, en donde se maneja un supuesto juicio político en contra del gobernador del Estado por la donación de unos terrenos. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto? Bueno, mira, decirte que lamentablemente es una situación electorera de quienes lo presentan, porque hubo una reunión en la que todos los diputados locales se nos explicó con mucha claridad y todo el proceso administrativo y cómo fue que el gobierno, por supuesto, intervino para poderse hacer estos terrenos, e inclusive el mismo diputado, Luis Ladino, que ha estado promoviendo esto con un interés meramente político, pues bueno, estuvo presente ahí en la reunión. Cuando se presentó el punto de acuerdo aquí en el Congreso del Estado, la iniciativa, él la votó a favor. Entonces suena medio raro que primero la vota a favor, después dice que fue engañado, después comenta que está desinformado. Entonces es una cuestión meramente política de este Luis Ladino, en el cual busca sacar raja política. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía, que a todos los diputados se nos convocó, a todos los diputados se nos informó. Es un trámite meramente transparente, es un trámite que iniciativamente se llevó correctamente y que de alguna u otra manera lo están utilizando lamentablemente para sacar raja política. Yo creo que debe ser serio en el tema de las propuestas, no engañar a la gente. La gente no quiere ya eso de los políticos. Lo único que se hace en ese tipo de propuestas es, por supuesto, permear un tema de desinterés entre la sociedad. Lo que la gente quiere es propuestas, acciones, qué va a hacer desde el Senado, cómo va a beneficiar a Colima, y esa parte se le está olvidando. Entonces, es una estrategia de él, siempre ha sido, en ese sentido, bueno, te digo que yo estuve ahí presente en esa reunión, está todo de manera correcta, de la forma iniciativa como se hizo, estuvo muy bien, estuvieron la gente de finanzas explicándonos, nos presentaron correctamente todo el proyecto y también te repito, pues ellos también estuvieron en esa mesa donde lo trabajamos y además también, repito, él lo votó a favor ese dictamen. Diputado, cambiando un poquito de tema en cuestión de su trabajo en el trabajo legislativo, ¿cómo va? ¿Ya va a arrancar un proceso electoral local? ¿Deja pendientes? ¿Qué falta? Bueno, comentarte que me siento muy contento del trabajo que hemos venido realizando al interior de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. El día de hoy sale un dictamen esperado prácticamente por la sociedad colimense en general, que es la eliminación del fuero constitucional, del cual, pues, se ha estado gozando la clase política o algunos gobernantes. En ese sentido, decirte que ya el dictamen lo trabajamos en la Comisión de Estudios Legislativos, fue un dictamen propio, en la cual, bueno, no se tomó como base ninguna de las seis propuestas que se presentaron, fue un dictamen que elaboró la Comisión de Estudios Legislativos, conscientes y también, por supuesto, a favor de que el fuero en Colima desaparezca. Ya el dictamen está aprobado de forma, pues, positiva. El día de hoy ya está enlistado en la orden del día. Espero yo que todos los diputados se sumen prácticamente a este dictamen que trabajamos en la Comisión para eliminar el fuero y que una vez que se apruebe aquí, ojalá que sea por unanimidad, pues, bueno, pues, sigue la otra parte donde los cabildos, los ayuntamientos tendrán que aprobarlo al 50% más uno para eliminar completamente el fuero en el estado de Colima. Con lo que respecta al trabajo en la Comisión, pues, bueno, decirte que traemos ya, por ahí, un pendiente de un 30, 35% de algunas iniciativas que han estado presentando los compañeros. Lo que sí quiero yo comentar es que en cada una de las sesiones los compañeros presentan iniciativas. Y, por ejemplo, de 10 iniciativas que se presentan, 9 van a la Comisión. Pero, bueno, estamos trabajando, echándole muchas ganas. Hemos estado presentando los diferentes dictámenes de las reformas o iniciativas que presentan los compañeros diputados. Vamos muy bien, no vamos a dejar ningún rezago en la Comisión. Todos los temas se están atendiendo y con la intención, pues, de hacer un trabajo serio y responsable que al final del día las iniciativas o dictámenes que nosotros como Comisión estemos trabajando, pues, beneficie al pueblo de Colima. Finalmente le preguntaría, ayer, el domingo, inician las campañas electorales a nivel local. ¿En dónde va a ser este mitin de inicio de campaña de Héctor Magaña? Bueno, comentarte que ya tenemos contemplado lo que es, pues, el arranque de campaña. Lo vamos a hacer en la Colonia La Gloria. Es la colonia donde, pues, yo prácticamente nací, crecí, donde la gente me conoce, donde he decidido por convicción, pues, presentar ahí lo que es mi propuesta de campaña, donde haré algunos compromisos importantes con la sociedad, donde haré conocer, por supuesto, las diferentes propuestas en las diferentes áreas y también los compromisos que vamos a hacer con la gente. Entonces, la verdad, muy contentos, muy motivados, ya con ganas de que arranque para empezar a caminar las diferentes colonias y, pues, con la intención, pues, de que la gente pueda valorar entre las diferentes ofertas políticas y, pues, bueno, con la intención, pues, repito, de que ya arranquen y poderlo hacer ya de manera formal. Gracias, diputado. Le agradezco mucho. Hasta luego.